El Comité de Ibe, Avenida Brasil Todo el tiempo estos carros de Sechura Express, Misión Sechura Estos son los más, los que pasan en balón, no respetan Acá hay población, acá el señor dice vía de evitamiento Está bien, es vía de evitamiento, pero hay población de lado y lado Mira, ven, ponte, no vivo acá en el asentamiento Mano Juan Bautista Ponte que una criatura pase ahí Se la barre, mira, viste como esto, se ha barrido el señor, la moto ¿Tú has visto esa imprudencia que siempre cometen? Mira, no ha bajado ni la velocidad, ha dicho, ya lo maté Ya lo maté a las finales ¿Te das cuenta? Nosotros somos de ahí del paradero ¿Tú has presenciado el accidente, amigo? Ahí hemos estado, señor ¿Se metió la moto furgón? Es que no, es que mira, principalmente el de aquí El freno ya no le van a dar Los frenos, la velocidad Ya no ven, ya no, freno, así recontra frenes Ya no le dan los frenos Ya no le dan los frenos Lo único que ha tenido que hacer ¿Qué ha tenido que hacer? A seguir un freno nomás ¿Dónde estamos? ¿De acuerdo? Mira, mira las consecuencias Mira, hay familia, mira las consecuencias Mira, nosotros somos de acá Nosotros somos de acá ¿Ah? Ponte que una criatura Yo tengo mis hijos menores Ponte que por acá hay que irnos Pasen a comprar No respetan No respetan nada Nosotros somos de barrio Vemos qué es lo que pasa a diario Cómo pasan esos carros embalados No respetan y nada Aquí, imagínate ya lo que pasó Ha tenido que pasar una muerte Para que quizás recién de ahí Frenen un poco la velocidad Ahorita necesitamos rompemueyes Y que se le haga justicia A este pato, a este chofercito Que se le haga justicia Porque aquí tenemos familia Yo vivo Aquí en San Juan Tengo familia Aquí tenemos Estamos radicando Aquí en Aquí en este Cayetano Estamos radicando Y que mañana vuelva a pasar Otro accidente Y Vamos a quedar Vamos a quedar Así Nulos Que pongan esto Hagan justicia ¿Quién rompemueyes? ¿Quién rompemueyes? ¿Quién rompemueyes? Queremos rompemueyes O de lo contrario De lo contrario Un patrullero Un patrullero Que viene a casa De arrestado Vamos a pisar Los dueños de casa De empresa Tienen plata Se van a venir a burlar Del pobre No queremos que se burle De nosotros Por lo que gastamos Este carro Le metemos candela Como otros Si te meten candela Le metemos candela ¿Cómo se llama esto? Somos del barrio No somos particulares Somos del barrio Vivimos aquí Con bautista Ya vivimos Ya vivimos Lo vivimos Todos los días Lo vivimos Porque esos pasan Embaladísimos Porque esos pasan Embaladísimos Acá 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 Se le da la reverencia Se le da la gana Los policías Se van a ir al pasaje Para que en la mañana En la tarde Para que en el puente ¿Qué hacen en el puente? Deben de haber control Acá Deben de ir Deben de ver Por allá Esto Mira lo que ya ocasionó De Por la muerte Que no es así Que hagan Cuando más Se le da A la municipalidad Deben de ir al pasaje Para que en la mañana Se van a ir al pasaje Para desayuno Para dar un parco Nada Deben de ir al pasaje Deben de ir al pasaje Para que en el puente Que quiera Vienen a hacer Es el tiempo Que están en el parro Porque pasa Porque les da su gana Señor Vienen embaladísimo Señor No tienen en el parco No tienen en el parco De nada Ya ves como ya ahorita Hay un accidente Si no hay accidente Van a ver que no me va a parar Hasta que han matado Una recién De nada No respetan Porque esto es una vie Que pasa A la gente Que ya vengo a retompar En el día de habitamiento Pero no vieron nada Se ha querido Pujar a la empresa Pero que ya no Le digo al pasajera Y la verdad Que el señor Antes de que Produzca el accidente El señor El del carro Le ha tocado el clauso Ha tocado el clauso Seguramente avisarle Al señor Que iba a pasar Me imagino Que haya sido así Porque como se llama el señor Como le digo Le tocaba el clauso Y el señor De la motazora Al ganarle Quería pasarlo Donde El impacto Que ha tenido ¿Usted esto Ha escuchado Que tocaba el clauso ¿Usted iba en la parte de adelante? Atrás Atrás ¿Y no ha visto Cuando se ha metido? No he visto Pero si Me imagino Con el toque de clauso Para avisarle Ha estado previniendo Claro Y entonces Para mi Que el señor De la moto Le ha sido la imprudencia Porque como le digo A él le tocaba el clauso Avisándole Que venía pasando Y ahí ya pues El impacto Total Que hemos comenzado A gritar Todito los pasajeros Y el chofer Se ha bajado A ver donde El señor Ya estaba Girado En la mesa ¿Los pasajeros Todos bien? Todos bien Mal normal Pero de todas maneras El asusto Y el impacto Que hemos tenido En el carro Todos hemos salido Gritando Y unos llorando Desesperados La situación Que se ha dado ¿Han hecho algún Tresbordo? Sí Pero yo me he quedado Porque he estado Yo acá sola Y venía un carro Y ha llegado A los demás pasajeros Ya señor Gracias ¿Metro es su hijo? ¿Su hijo? No es mi sobrino ¿A qué se dedicaba el señor? ¿A qué se dedicaba? A trabajar aquí En la Estadera Tiene material En carriera material Amigo No hay luz En los centenmetros humanos No hay ni luz En los centenmetros humanos No hay luz Pero no hay luz Tenemos que poner Nuestros campos afuera Para que haya luz Estamos pagando Estamos pagando Pagamos nosotros No hay luz pública No hay San Juan Bautista Pagamos luz Pero no hay luz Luz pública Pero no hay ni luz Vayan a los jardines Ni luz en las calles hay Tenemos que poner Nuestros campos afuera Para nombrar Por la gente ¿Cuánta gente Mala se ven de Estudar acá? Que la han matado Señor